El río Guadalquivir El río Guadalquivir El río Guadalquivir El río Guadalquivir Un montón de problemas Sobre todo su estuario Alfredo que es un compañero de Sanluca Los cuenta rápidamente Bueno por un principio Yo que soy de Sanluca Os doblé bienvenida a Sanluca Y agradezco que Que hayáis cogido nuestra ciudad para pasar Efectivamente Como cuenta Lola El estuario del Guadalquivir es un privilegio natural porque da lugar a todo lo que es Doñana pero también es un lugar lleno de problemáticas parte de la problemática del estuario viene de su condición de navegabilidad hasta Sevilla que le ha supuesto históricamente un montón de transformaciones para que los grandes buques puedan llegar hasta Sevilla son las denominadas cortas entonces lo que aquí el río tenía forma de meandro porque estamos ya en una zona de desembocadura para facilitar la navegación se la han hecho corta haciéndole el cauce más recto y eso ha conllevado toda una serie de problemas de erosión de pérdida de la biodiversidad que tenía el río de pérdida de especies emblemáticas que tenía el Guadalquivir como era la Esturión que desapareció a finales de los años 60 y actualmente el gran problema que tiene el Guadalquivir es que prácticamente no tiene aporte de agua dulce y no tiene aporte de sedimento el río Guadalquivir es un río muy intervenido cauce arriba de Sevilla por una gran cantidad de presas todas las presas se quedan con el agua dulce del río y con los sedimentos no llegan aquí prácticamente lo que llega hasta Sevilla es la entrante de la marea, es el mar entonces la condición de estuario que es una mezcla de aguas dulces y aguas marinas que es lo que le ha dado unas características especiales pues prácticamente está perdido es decir, casi hasta Sevilla todo es agua salobre aunque haya gradación en la salinidad a esos problemas que tiene el Guadalquivir que funciona hoy día, para decirlo gráficamente como un tubo, como un esófago en vez de funcionar como debería funcionar como todo un sistema pulmonar con un montón de zonas de llanos de inundación y de pequeños entrantes y salientes pequeños afluentes a eso se le añade, pues ya sabéis el famoso proyecto de dragado del río para aumentar aún más el calado de los buques que lleguen a Sevilla más que nada porque quieren que lleguen los grandes cruceros que es ahora el gran negocio para el turismo estamos bastante bien en este momento porque tanto la UNESCO como otros organismos se han pronunciado en contra pero desde luego no estamos tranquilos creemos que en cualquier momento esto puede ser reversible de lo que se trataría es de aumentar el calado del río actualmente tiene 6 metros y medio de profundidad para los buques a 8 y medio y ello acarrearía un montón de problemas añadidos a los que ya tiene el río aumentaría la corriente de entrada hacia Sevilla aumentaría la serenidad aumentaría la erosión en los márgenes aumentaría la turbidez en fin, el grado de contaminación sólido en suspensión que tiene el río que lo que está impidiendo es que en el río se pueda dar la fotosíntesis y que prácticamente el río sea un río muerto porque si no se da la fotosíntesis pues ya sabemos que la cadena trófica queda cortada hay que tener en cuenta que gran parte de la riqueza pesquera tanto de Sanlúcar como de todo el Golfo de Cádiz viene de esta parte del río esta es la zona de cría y engorde de la mayoría de las especies que después son los activos pesqueros los lagostinos famosos, las acedías, las corvinas y todas las especies que se deleitan en Sanlúcar y en toda esta zona bueno pues, si que se pronuncia mucha gente de los que deberían de pronunciarse además de los ecologistas por ejemplo los pescadores de Sanlúcar que suelen estar muy en silencio con respecto a estos temas pues esta zona de cría y engorde de las especies emblemáticas y que da sustento a una rica pesca y una rica gastronomía pues está desapareciendo mañana yo creo que tal como ha dicho Lola vaya a ser una etapa muy interesante por la playa de Doñana fundamentalmente porque es una playa que está en movimiento es una playa que está en crecimiento Doñana se formó cuando el gran estuario que había que los romanos llamaron el lago Ligustino fue cerrado por una banda arenosa que es precisamente la playa con la que hay ahí esta playa está todavía en dinamismo de hecho la punta arenosa sigue creciendo y sigue cerrando aún más todavía lo que era el antiguo estuario lo que era el antiguo lago Lago Ligustino o lago Ligur de los romanos vaya a tener suerte porque vaya a tener la marea baja como decía Lola una de las zonas más complicadas que vaya a tener para pasar es esta de aquí que tiene un nombre que yo creo que si lo decimos no hay que decir más porque se llama Malandar la punta del Malandar su punta, su nombre es muy descriptivo y yo ya si alguien me quiere hacer una pregunta lo que sea creo que he hablado demasiado gracias Gracias. Este es el tipo de arena que vamos a andar, que puede. Perfecto. Habrá que poder. Habrá que poder. Por reparar. Hemos ido puntual, ¿eh? Sí, sí. ¡Increíble! ¡Vámonos! ¡Increíble! 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 Gracias por ver el video.